¿Cómo pasar de ETIL-3 a ETIL-4 sin morir en el intento? Si el candidato únicamente ha tomado ETIL-3 Foundation, la recomendación es tomar ETIL-4 Foundation. Candidatos con 3 o 4 créditos en ETIL-3, tomar ETIL-4 Foundation y un módulo posterior a su área de interés, convirtiéndose así en ETIL-Specialist o Leader. Candidatos con 6 o más créditos de ETIL-3, juntar los 17 créditos de ETIL-3 para ser elegible para cursar el módulo de ETIL-Managing Professional Transition. ETIL-3 Expert pueden tomar el módulo de ETIL-Managing Professional Transition y así obtener el grado de ETIL-Managing Professional. Para más información, contacta a uno de nuestros ejecutivos. E. Gracias por ver el video.